La reina del sur, traficante muy famosa. Oye, ¿quién de vosotros ha sido el que le ha pegado el tiro? Yo. Pues lo has hecho fatal, tío. Porque no sé si lo sabes, pero el Jarafe sigue vivo. He disparado tres veces a corazón. El hombre ha tenido suerte. No debe tardar morir. Ya. Ya lo veremos. Si quiere ir al hospital y terminar el trabajo. Al hospital. Vosotros dos al hospital. ¿Tú sabes la vigilancia que hay allí, tío? Aquello está lleno de cámaras de vídeo. Vosotros no llegáis a la habitación ni de lejos. Magneal magnaf. ¿Y oye, ese qué está diciendo? Que falta dinero. Pues claro que falta dinero. ¿Habéis acabado el trabajo vosotros? No. No habéis acabado con el trabajo y por eso falta dinero. ¿De acuerdo? Así que vamos a estar todos un poco tranquilitos. ¿Vale? Un poquito tranquilos. Si ese hombre muere, podemos recibir un ataque que acabaría con la mitad de nuestra gente. Yo no les temo, padre. Si vienen a atacarnos aquí a Galicia, llevan las de perder. Y además nos deben la muerte de mi primo. No te ciegues. Le mataron como a una reacción al atentado que le preparamos a la mexicana. ¿Cómo hubieses reaccionado tú si alguien hubiese puesto una bomba en mi coche? Me alegra mucho saber que no somos los únicos enemigos de esa extranjera. ¿Qué piensas hacer para evitar un nuevo ataque? No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No me pierdas! ¡Ay, de mí, de mí, de mí! ¡Ay, de mí, de mí! ¡Vantámonos! ¡Están en el coche! ¡Están en el coche! El dinero está completo, amigo Media hora nos ahorra de nosotros Cursaremos el estrecho Salamareco 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 Y quiero volver a ver en mi vida Moros de mirar Yo estaba asomada por el balcón cuando le dispararon Lo hicieron frente a mis ojos Si yo los vi, ellos me vieron a mí, seguro Si hubieran querido dispararte, lo habrían hecho Exactamente El ataque estaba planificado contra el Jarafe Ahora entiendo por qué tu cabecita loca Creyó que pude haber sido yo Tesa Jamás movería un dedo Si sé que puedo hacerte daño Ya lo sé Perdóname, por favor, por dudar a ti La verdad es que estoy muy angustiada Esto le pasó a Teo por mi culpa Esta vez No estoy seguro Perdón Bueno Soy Joaquín Perras Cuando pasó lo de mi sobrino Javier Usted nos llamó Ahora la llamamos nosotros Para decirle que no tuvimos nada que ver Con lo que le pasó al señor al Jarafe Pues discúlpeme Pero eso no es prueba suficiente, mi don Ustedes ya mandaron matarme una vez ¿Se acuerda? Doña Teresa Tiene mi palabra Hace muchos años Que estoy al frente de mis negocios Y jamás he faltado A mi palabra que vale oro No hay guerras neutrales Estamos en guerra Pero le aseguro Que nosotros no fuimos Los autores de este accidente Que pase buenas noches Pues el viejo Pernas Acaba de dar la cara Ellos no fueron Entonces, ¿quién fue? No hay nada oculto Entre el cielo y la tierra Más tarde O más temprano Sabremos quién ha sido